La Secretaría General de Podemos en Canarias, Meripita, no ha tenido reparo en mostrarse contraria a la autonomía del puerto de los Mármoles, pese a su propio partido en Lanzarote, que avaló esta solicitud, tal y como demuestra esta fotografía del Cabildo, que se hizo tras la declaración institucional a favor de la segregación y aprobada de forma unánime. A mí me sorprendieron ayer las declaraciones de Meripita, porque yo conocía la declaración que se hizo el 23 de noviembre de 2015, en la que nuestros compañeros de Podemos en Lanzarote estuvieron a favor. A favor, además, de algo muy razonable, porque lo que dice, abramos el debate y que agentes sociales, económicos y políticos definan el modelo portuario que se necesita para Lanzarote. Y a mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Las declaraciones de Meripita ayer me parece que no conocían bien lo que había ocurrido en Lanzarote. Las observaciones de la líder de Podemos en Canarias no han sentado bien entre sus compañeros insulares, porque reconocen que no ha habido coordinación y por eso estos van a pedir explicaciones. Comparto la posición de mis compañeros de Lanzarote y creo que en el Consejo Ciudadano Autonómico nos lo replantaremos y veremos cuál es la posición que tenemos que tomar como partido. Aquí ha habido un poquito de coordinación realmente. El senador por la isla de Lanzarote, Joel Delgado, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote también han criticado el posicionamiento de Meripita y su desinformación.